¡Hola, guay! ¡Aquí yo más que nada está en buen guay! ¡Papá! ¡Ves! ¡Con calor, guay! ¡La que está! ¡Para y para! ¡Para y para! ¡Ya se va a dar para! ¡No tiene que estar! ¡No tiene! ¡Aquí me está! ¡No tiene que estar! ¡Gloria, guay! ¡No tiene que estar! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí salve! ¡No tiene que estar! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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